Ya llegó a la comuna de San Miguel la nueva tendencia inmobiliaria junto a Parque Toledo, un proyecto que ofrece administración profesional y eficiente para que arriendes tu nuevo hogar. Ven y descubre todos sus modelos de departamentos diseñados bajo el concepto multifamily con excelente conectividad, vida de barrio y áreas verdes. Arrienda en San Miguel departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 280 mil pesos más gasto común fijo que incluye wifi y tv cable en HD con canales premium. Te esperamos en Parque Toledo de Inmobiliaria Macro.